¿Qué hubo? Hey Al ¿Cómo va mi corazón? Yo no lo puedo evitar, estoy loco por tus patitas Estoy enfermo por esas patitas Soy patofílico ¿Qué dices? Te rascas el ojo como igual que papi, ¿cierto? Igual que tu papá ¿Qué me miras? ¡Mugre! La rampelusa ¡Mugrecita! ¡Yali! Mira, mira lo que hay acá Mira lo que hay acá ¿Ves? No, pues qué pena Qué pena Pero hoy estás muy parecida a una de tus tías Y no voy a decir a cuál O sea Mejor no digamos, ¿verdad? Bueno, nos despedimos con las patitas Adiós patitas Chao No, ¿no te gustan las despedidas? ¿No te gustan las despedidas? Sí